El IBEX 35 ha cerrado con caídas moderadas este jueves, después de subir ayer un 1,65%, tras sumar el martes un 0,61% y un 0,19% el lunes. El índice español se ha visto lastrado en esta jornada por Grifols, que ha terminado la jornada con caídas destacadas después de que SP y Fitch recortaran sus ratings sobre la farmacéutica. Además, la banca ha tenido una jornada de caídas que han sido de mayor intensidad para CaixaBank y Santander, mientras que Bankinter ha sido la única entidad bancaria en terminar la jornada en verde. Mientras, Inditex ha seguido avanzando tras las altas de ayer y Solari ha rebotado con fuerza tras las últimas caídas y se ha colocado como el principal valor del IBEX. Como saben, la compañía se ha visto penalizada en estas jornadas por la denuncia de hasta 16 constructoras. Ayer por la tarde se supo que el CEO de la firma ha comprado 900.000 acciones a 10,05 euros tras el desplome bursátil. Además, Wall Street finalizó ayer sin sobresaltos y con signo mixto. Y en Asia también se ha visto un comportamiento dispar a lo largo de la jornada.